Los auriculares abiertos NWM One de NTT Sanourati te permiten tocar en sincronía con tu entorno. La empresa japonesa NTT Sanourati presentó los auriculares inalámbricos NWM One con copas abiertas ofreciendo un diseño aerodinámico y una experiencia auditiva única donde la naturaleza, la vida y la música se fusionan. NTT Sanourati, una subsidiaria de NTT, el innovador tecnológico global japonés, ha presentado los auriculares NWM One de próxima generación. Los auriculares de oído abierto ofrecen una experiencia de audio revolucionaria que invita a los amantes de la música a conectarse con sus entornos naturales con el mismo entusiasmo que se le otorga a sus listas de reproducción. El producto poco convencional tiene como objetivo crear una sensación de inmersión, donde el ajetreo y el bullicio del mundo exterior coexisten con el oyente. El fabricante afirma que brindan una experiencia de sonido revolucionaria al combinar la música con los sonidos del entorno natural del usuario, no se preocupe, sus canciones y podcast favoritos siguen siendo el centro de atención, ya que los auriculares cuentan con controladores de dos vías, el más grande mide 35 milímetros, seguido de un controlador más pequeño de 12 milímetros los sonidos periféricos son audibles, pero usted aprovecha los beneficios de una sesión de escucha privada con audio de alta calidad, que tiene un gran impacto. Mientras tanto, la tecnología Magic Focus Voice emplea una formación de haces avanzada para capturar con precisión la voz del usuario, mientras que el, filtrado espectral, elimina el ruido ambiental, lo que garantiza una comunicación clara e ininterrumpida. Los análogos con cancelación de ruido brindan una escucha ininterrumpida, pero también pueden ser peligrosos cuando se usan en una calle concurrida. Un nuevo desarrollo con un diseño especial llamado OpenEAR te permite mantenerte en contacto con el mundo que te rodea, dejando tu música y podcast favoritos en el centro de atención. Los altavoces NWM One se colocan directamente en los oídos. Para que otros no escuchen el contenido que se reproduce, utilizan la tecnología de zona de sonido personalizada patentada por PSZ. También tienen un supresor de ruido, pero, según los desarrolladores, solo ahoga las cosas realmente innecesarias. Desde el punto de vista del diseño, los NWM One presentan un perfil elegante y aerodinámico, minimalista pero de apariencia futurista. Con un peso de apenas 6,5 onzas, se ajustan suavemente las orejas y la cabeza sin crear esa sensación de presión que desarrollan los auriculares convencionales cuando se usan durante demasiado tiempo. Disponibles en dos colores neutros, gris claro y gris oscuro, los auriculares se venden al por menor por $299 dólares americanos. La novedad incluye altavoces de 35 milímetros y 12 milímetros con soporte para códex SBC, AAC, LC3, CVSD y MSBC. Hay Bluetooth 5.3 para conexión inalámbrica con un teléfono inteligente. El dispositivo pesa 185 gramos. Autonomía reclamada de hasta 20 horas. Unos 5 minutos de alimentación dan una hora de reproducción. Se necesitan 1,5 horas para cargar completamente la batería. Los auriculares NWM One ya están a la venta y se ofrecen por $300 dólares. Hay dos colores disponibles, gris y negro, los audiófilos pueden comprar los auriculares NWM One en Amazon. Para celebrar el innovador lanzamiento de NTT Sanobrati, la marca participa en la querida serie de música de verano de MoMA PS1, Warm Up 2024 del MoMA PS1. Hay dos colores disponibles, gris y negro, los audiófilos de NTT Sanobrati, la marca participa en un teléfono inteligente. Hay dos colores disponibles, gris y negro, los adornos de NTT Sanobrati, la marca participa en la sangre de No. Y de la marca participa en el truco yärncone.